Los Callejeros presenta la entrevista platicando a fondo Hola que tal amigos como están les saluda el Che Pepino de los Callejeros señoras y señores hoy les tengo una sorpresa se me había estado cocinando algo por ahí pero no se me daba no se me daba pero el día de hoy gracias a Dios se me hizo y no con un chiquitito sino con un grande de la música tejana que ustedes ya van a saber quién es es para mí un gusto un honor presentarles yo siempre digo icono pero es que son iconos los que yo presento así es que el día de hoy les tengo otro icono de la música tejana señoras y señores con ustedes en los Callejeros el señor Roberto Pulido primo muchísimas gracias gracias oiga que me decir por favor a ver a ver a ya me está regañando el señor porque mira que dice aquí compadre 492 barbecue restaurant que es las instalaciones donde estamos haciendo esta entrevista le damos muchísimas gracias a mi compadre Lupito que nos da la oportunidad de estar aquí mis amigos miren aquí me invitaron una cerveza ahora sí antes de la entrevista salud salud dinero y amor te voy a decir que gracias por invitarme no por nada esto me ha quedado sorpresa no esperaba una repito yo tengo más de 15 años que no lo miraba no y la verdad las cosas uno siempre en el camino que pierde una comunicación con muchos de los amigos y estábamos recordando mucho a un compadre que él estimaba mucho yo también mi compadre Jorge López ya de Rio Grande que descanse y Chihuahuas cuando me habló mi hermano gordo para decirme que esto que el otro salud salud vamos hermano ok y como quiera en todo pasan las cosas primo porque hay un Dios que ve todo que tiene los tiempos perfectos primo te voy a decir una cosa ha sido una bendición de parte de Dios del señor y luego la crianza que nos dio nuestros padres ok mi padre este no por nada era mi mejor amigo y cosas así estás oyendo Kevin estás oyendo con los puros bichos decía mi hijo los bichos son bien cortitos hay uno que nunca quiero que se te olvide y me dijo cabrón ay cabrón es bueno ser importante pero es más importante ser bueno entonces yo últimamente bendito Dios otra vez dígase otra vez dígase lo que es la raza no 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 seguro que si es bueno ser importante pero es más importante ser bueno eso ahí está y la verdad de las cosas primo que nacimos para morir pero muchas de las veces hemos tenido muchas experiencias y buenas y buenas y malas le decía papá mi hijo mira para que hagas buenas tiene que haber malas exactamente que tengas que aprender y por lo pronto pues Chihuahua y sabes que yo ya 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 vamos sobre 49 años en la música en la música digo con los clásicos ajá pero yo originalmente primo empecé mi carrera como saxofista cuando tenía 15 años cuando estaba uno más joven y más viejos no pero te voy a decir una cosa que Chihuahua ha aprendido mucho sobre la música y más que nada yo fui inmigrante raza yo trabajé en el amor a morir fui a la escuela también en California cuando vivíamos por allá llegaba tarde aquí pero siempre siempre era era algo que teníamos que hacer para poder seguir para adelante porque no había hasta pie no había ayuda de esa onda no y me recuerdo que me recibía ya de aquí en la high school en 1969 le dije papá le dije yo estoy harto de ir a trabajar a la labor dijo mi hijo por eso ahorita hace una educación no necesitaba hacer todo eso la música la música no te da es lo primero que te dice lo primero que le digo a mi hijo pero te hice una cosa pero me estás sacando que me dieron una beca escolar primo aquí en la Universidad de Panamericana aquí en aquel entonces para Mac University y me recibí me recibí cuatro años después yo originalmente iba a ser director de bandas pero ¿sabes qué? hice un cambio con una amiga mía y mejor agarré, le di el trabajo a ella de director de bandas allá en Elsa yo agarré un trabajo que en aquel entonces nomás pagaba $7,100 dólares pero ¿sabes qué? fue una bendición por la sacia razón este cuando introducieron el programa bilingüe y cambié y cambié todo entonces Chihuahuas hasta la fecha era una cosa del otro mundo porque cuando menos acordé yo estaba dándole clases a otras maestras en Montana ¿en español? ¿dás en español? sí, del programa que yo empecé con las lecturas ¿entiendes? Chihuahuas nomás me pongo a reflejar en aquel entonces Dios me ha bendecido primo ¿ok? me ha bendecido al punto de que ¿sabes qué hermano? vamos a seguir para adelante pero hay algo muy importante que tenemos que enseñarles a nuestros hijos nietos, nietos, bisnietos ¿dónde vienen los raíces de uno? pobre México, como en México no hay dos originalmente, mira papá nació donde está este lugar en la otra esquina en 1928 mi abuelo y mi abuela vieron para aquí, aquí nació papá en un rancho de los Crescas, primero en frente del hospital nació mi tío Pedro, nació también mi tío Luz cuando la depresión se corra para atrás para México por la tercera razón que fue cuando vino la depresión ellos volvieron para atrás pero papá, como él era el mayor de la familia llevabas poquito, 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 poquito hasta que arreglaron y se llevaron todos para acá entonces, chihuahuas me pongo, dije yo papá, dije oye papá, chicas si nomás tenías el primer grado de educación en México ¿cómo le hiciste para aprender el inglés? porque papá era chofer de tráiler, ¿no? dijo, a huevo le dijo, porque, if you speak two languages, you win more money I will tell your son, I speak five languages now porque no es lo mismo verla venir que venir con ella salud por eso, Mercedes le estoy diciendo a él que sabes que hablo cinco idiomas, hablo inglés, español, por radio, television y teléfono hijo de su entonces yo me avento una más porque yo hablo quechí, que es un dialecto guatemalteco y la gente que me mire en Guatemala va a decir que junaca cuá, o que marina nola te o zapín oiga, me da mucho gusto tenerlo aquí no sé que dijiste primo, pero soy muy feo pero está bueno Roberto, ¿dónde enlace de Roberto Pulido? yo no sé que vivo aquí en Edimburgo en 1950 y le estaba platicando a él cuando dice él, es a Kevin mi hijo, es el mamá su hijo, sí es el director del canal a mí me, me atropelló una camioneta de mi tío, accidentalmente me mechujó mi madrecita para descanse tenía ocho meses y medio de embarazada cuando me atropellaron, corrió allá se cayó en el estómago y luego nomás tuve un hermanito que vivió siete días ¿me entiendes? pero de ahí viene el problema porque yo tengo que usar audífonos para poder huir porque tengo 60% de pérdida en los dos oídos ¿me entiendes? pero como quiera ahí se va uno poco en poquito ¿ok? si se puede ratitos a pie y ratitos andando decían los viejones de antes oye raza, yo ya voy primeramente yo voy a cumplir 72 años son el primero el primer día de marzo dicen que febrero loco y marzo otro poco yo soy el número uno dijo eso pero ¿sabe qué? Chihuahuas ha sido una experiencia le están platicando a nuestros hermanos que a mí me corrieron sin aceite cuando estaba joven porque ya me duele por todos lados me operé las dos rodillas me operé la vista me fui de guatemala, guatapior y luego me operaron la cintura y luego después me operaron la mano la muñeca sí entonces dije a mi señora le dije ya no más falta que venga venga un perro me va a orinar aquí en la pierna pero ¿sabes qué? te decía papá no te quejes viejo nomás voltea la cabeza para tanto el hombro y hay millones de gente en peores condiciones que tú exactamente eso es cierto es correcto así me rompió y le vamos a dar para adelante primeramente ¿por qué lloras si hay peores que tú? ¿verdad? échale para adelante nomás oye ¿y dónde nació la idea de usted cantar música tejana? mire yo soy saxofonista yo empecé con el Salvador Dolento como te dije y mi tío Leonel como era migrante yo iba a los trabajos a California mi tío Leonel tenía un grupo llamada los cardenales de los de los unidos capaz descanse él y Chihuahua este pues ya cuando me me bueno me tuvo que salir de los trabajos nobleitos por las enseñanzas que consumían los trabajos entonces empecé a jalar con los casinos de Cecilio Garza como saxofonista entonces ahí me hicieron una ¿cómo se llama? una dare porque yo estaba criticando como estaba estudiando música así me dijo uno de los muchachos dijo oye de pronto ya dijo no está tan fácil así me dijo para cantar me dijo para cantar le dije mira le dije yo no soy cantante digo yo puedo cantar mejor que eso dijo te apuesto que no seguro que sí me dijo que vaya más que y el primer tracaso salió la canción y le dije puede cantar de ahí empezó todo de ahí empezó toda la carrera y de nuevo hermano los primeros dos años ni mi madre compró un disco pero como todas las cosas estábamos sembrando porque empezamos un estilo ¿del grupo que se llamaba Los Cardenales? no ese era el grupo de mi tío ok después se independizó usted yo empecé los clásicos ok en 1973 ok y comenzamos a grabar y claro las canciones que estaba grabando en aquel entonces canciones canciones canales mexicanas y nos fuimos yo cantando canciones que yo me acordaba porque pasé mucho tiempo en un ejido de la de Los Cardenales estamos en Los Cardenales y las damas de Bolión había un ejido y se llamaba La Palmita y ahí me recuerdo en aquel entonces Chihuahuas hey canciones que yo escuchaba y mi suegro Mario Montes de Los Dodeños se fue a esas canciones en aquel entonces escuchas canciones de Los Alene de Terada también sabes de Los Dodeños ok Los Dodeños está hablando también de de RL Music no como no cantaba él con ellos Mario Montes y Ramiro Don Ramiro Don Ramiro Cavazos Don Ramiro Cavazos yo lo conozco se criaron mira las comidas por decir del monte son mucho más saludables que las de hoy en día si las que hay de hoy en día pero en todo en todo sucede una cosa tienes que hacer ajustes y mezclarle un poquito de todo antes de que se me olvide Raza muchos de ustedes los que no se han vacunado por favorcito póngase la vacuna es algo mucho muy importante estamos perdiendo muchos compañeros de música y a la vez también seres queridos porque no se han puesto la vacuna es algo mucho muy importante yo me puse y fácil gratis yo ya me puse en la tercera también ¿me entiendes? primeramente Dios hay un Dios que ve todo y hay que darle para adelante hay que cuidarnos unos con otros exactamente yo fíjese que no he tenido la oportunidad de vacunarme porque yo me enferme del covid pero me dijeron que me tienen que esperar tres meses y después vacunarme sí ya se pasaron voy a empezar a pues a buscar cual vacuna me pues me conviene más mira pero ¿sabes qué? no le hace si es la Pfizer o la Moderna póntela la cosa es vacunarse sí pues a vacunarse toda raza ya saben consejo del señor aquí mucha experiencia porque ya vio muchos amigos perder Salud Salud por Roberto Pulido Roberto después de que usted se independizó con los clásicos este vinieron los conciertos rápidamente o se tardó un poquito no es como se platicaba hace ratito se siembra primero primero ¿me entiendes? y luego se cosecha entonces así pero se va uno poco o poquito dice a papá mi hijo para subir eso está fácil mantenerte eso donde está la cuestión ahora cuando nosotros empezamos la carrera lo que era la música de la orquesta estaba mucho muy popular el acordeón casi no se escuchaba ¿me entiendes? entonces entonces yo hice un hice un matrimonio después del acordeón con zarzofones y cosas así y salió la música también entonces para agarrar otro estilo diferente otro estilo suyo propio sí propio entonces se tardó un poquito pero ¿sabes qué? todo todo que grabes una canción y que dé el fracaso ando borracho más los buenos que no caigo oiga ¿se acuerda usted del primer concierto o primer tocada que dio que usted vio gente que dijo usted ay wey este soy yo esto estoy haciendo yo primo ¿sabes qué? mi amigo Lil Joe y la familia una vez nos presentamos en San Antonio con él inclusive también con Ramón Ayala en otra ocasión que gentil hace que gentil hace eh y así se va se va se va esperando como te dije y Chihuahua yo no quería platicar al público algo mucho muy importante hace ratito que mire yo recibí una beca escolar de cuatro años entonces años después gracias a mi Dios gracias a mi hermano Gordo mis compañeros empezamos una una Roberto Polio Music Scholarship a mi nombre tanto aquí en Edimburgo y en Broadway hay dinero disponible para cualquier estudiante que quiera estudiar música y necesite la ayuda ahí está gracias a mi hermano al nombre de un servidor orale pues ahí está fíjate por si no sabía y ahí salió a uno primo la verdad las cosas que sabe es que uno está nomás haciendo lo mismo que hicieron por uno y porque no puede uno ayudar a uno de su propia raza yo nací aquí pero en parte de mi infancia me crié en el rancho La Palmita de la Bolión ah el rancho La Palmita de la Bolión de donde le gusta al Kevin Alonso le gusta mucho por aquel rancho le encanta ir para allá este hijo yo me crié con pura leche de cabra hermano ok con puro queso de cabra leche de cabra el nombre que bárbaro aparte de la de la leche de burra pero del huelo no de la imitación no este Chihuahuas nomás me pongo a reflejar de todo lo que uno ha pasado primero Chihuahuas alcancé en la tarde entonces conocer a Terrar con los motelleses de lado con gente pura crema nos salen de Terrar a los compañeros míos de la cacería te va a quedar cosas así y que cosas las cosas tan bonitas como tener el honor de decirle yo a mis hijos a mis nietos con las gente que yo anduve anduve con ellos que les doy las gracias a ellos porque sentaron wea para muchos de nosotros músicos de actualmente hoy para que no no tuviéramos tantos problemas como tuvimos como ellos tuvieron en aquel entonces la verdad las cosas primero me gusta lo que dijo José Alfredo Jiménez yo quiero vivir yo quiero morir como muere mi pueblo eso muy palabras sabias si digo así debe ser la cosa ehh ya que eso se le puede echar la mano a cualquier persona para que no decía papá yo estaba pequeño te voy a decir una cosa íbamos en aquel entonces cuando el programa de los raceros y papá a todos les hablaba de primo 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 oye papá yo yo nos nos trato como si fueran de la familia porque suficiente ha sufrido nuestra raza que tenemos que quedarnos unos con otros entonces se va a dar el momento que la única manera que vamos a poder sobrevivir si nos damos la mano uno con otro ojalá que no existiera la envidia que existiera la admiración que es muy diferente no la envidia pero hoy en día reina la envidia en todo este mundo usted pero hasta a mí a veces me da envidia pero yo trato la manera de luchar en contra de eso porque realmente no no es bueno o sea te mata te envenena mira hay un dios que ve todo hace debido tiempo todo cae en su lugar por eso te digo porque la realidad las cosas es una canción que yo grabé de aquel señor Chihuahua Miguel Luna de Palomar Gorrión una canción que lleva por nombre Me jugaste chueco me gusta lo que dice la canción ojalá y que no te cobren vas a sentir lo que duele nunca lastimes a nadie porque un día se te devuelve nadie se va de este mundo sin antes pagar lo que debe eso sin palabras sabias otra vez chihuahua oiga entonces estaba preguntándole yo que si usted se acuerda de ah bueno usted me dijo que con Ramón Ayala y con varios este grupos musicales se fue cuando usted vio la cantidad inmensa de gente que pues dijo hey pues es posible que esto yo que yo también esté provocando todo esto quien fue su competencia en el buen sentido de la palabra sin criticar quien fue su competencia en la música tejana en aquellos tiempos cuando usted estaba pum mira te voy a decir una cosa yo nunca la he visto como competencia como competencia cada uno tiene derecho a hacer su pero que grupos eran los que estaban mas o menos en aquel entonces pues estaba Leo Joe estaba la cosa más salió Osuna estaban el grupo más también la como estaba este muchacho la 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 había multitud y todos fueron evolucionando o sea obviamente uno se murieron y sus hijos quedaron ahí sí claro pero a finales de cuentas yo nunca la vi como competencia cada quien presentaba su onda su estilo ajá como el estilo que hizo usted así va que matrimonio el acordeón y el saxofón la mafia la mafia la mafia que también bueno digo se le recomienda canciones y cosas así yo siempre me siento tenemos nada más un río que nos divide en México Estados Unidos somos los mismos entonces como te digo entonces chivas no debe de ver entre nosotros no debe de ver el envidia hermano porque Dios es el que le da mata el alma y la envenena sí sí y usted se va a presentar mañana se tiene una presentación mañana primeramente nosotros tenemos una presentación en Robestan ajá y el día de dar gracias vamos a estar en Corposco y la otra primo te voy a decir la verdad que ahorita la caputadora no está muy buena no me recuerdo ok pero lo que lo que le quería decir salgo 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 por eso salgo por eso lo que le quería decir era esto ok por un año y medio desde que salió eso de la de la de la de la COVID yo los toqué y me siguieron hablando al presentarlos no yo prefiero mejor como dicen los gringos I'd rather be a light chicken than a dead rooster machete tanto en tu vaina vamos a tomar porque acá Joaquín en 492 BBQ restaurant hay bastante cerveza y bien fría tú tienes la culpa que yo me borracho viva oye esa 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 cuando la grabó usted en qué temporada se dice Cantinera esa canción la grabamos nosotros de 1979 que también dice cosas ciertas porque dice ando borracho que no te voy a decir una cosa no esa es copa tras copa ah copa tras copa perdón esa fue el 75 ala mecha fue más antes si si digo pero cada canción tiene su historia me recuerdo cuando grabamos la canción de mi pequeñito que salió mi hijo Babi en la portada conmigo él en aquel entonces tenía él seis años nunca me imaginaba yo ni en sueños que mi hijo le iba a gustar la música y gracias a Dios y al público y ahí están el gusto de la gente todavía vamos a mandar un saludo a Babi que se me escapó de las manos se me escapó vivo mi compa pero próximamente va a estar aquí en nuestro canal también por fuerzas mayores nos hizo la entrevista si va a ser una entrevista pero próximamente va a estar en este canal también hasta mi también se me fallo jajajajajaja babi un saludo para usted un abrazo un hobby suyo la tirada el venado me gusta mucho la cacería y me gusta mucho también la pesca inclusive de mi casa su casa en mi taller a los diferentes para la pesca entretenimiento si como la ves tú mi nieto mayor se llama roberto remington y vuelo a carabina te imaginas así que le digo este hombre como te digo desde estás pesado compadre te pidas plomo leo porque eso en veces te vendan unas que pero déjame decirte algo mucho muy importante yo sé que hay mucha gente que están en contra de de ir a la cacería para que van a matar los animalitos es un deporte aparte de eso no vas a ir a matar cualquier animal que se te atravese vas a escoger algo ya macizo ya preferible que uno tenga la oportunidad de comerse esa carita sí sí perdón a la misma vez le estás ayudando como quien dice a lo que viene siendo a la naturaleza sí señor tienen muchos coyotes y a la rabia porque vienen atrás más animalitos tienes tienes muchas gentes por decir que son sembradores de de sorgo y todos vienen los malagros del monte y los destrozan la naturaleza es tan tan perfecta lo que dejó dios nuestro señor aquí es tan perfecto digo yo aprende uno día por día de diferentes cosas y cosas así yo creo que es una aclaración eso de cazar los animales pasa de mis abuelos mis abuelos y es una generación generación sí sí porque era una forma para vivir a comer y babi también viene por igual con el mismo vicio con el mismo deporte no vicio vamos a un deporte no aquel le gusta mucho la pesca la cacería el golf y cosas así yo en aquel entonces si me gustaba mucho el golf y la verdad que la vista también también sabe que lo importante es que todavía lo disfrutamos la gente que lo va a escuchar todavía lo va a disfrutar hay todavía roberto polio pa mucho primo la verdad las cosas como que sabes que el público es el que te hace y te deshace un saludo para todo el público que es fan de señor roberto polio le digo una cosa este chamaco que está aquí atrás de cámaras que es el director del canal le digo director del canal porque es el dueño hace lo que quiera conmigo este pelado estudiaba en una escuela que se llamaba cómo se llamaba en frente de la casa economides economides ahí en frente de su casa no economides bueno fíjese que aunque no lo crea yo tengo 32 años en estados unidos pero yo también vine inmigrante y una de las cosas que yo iba a dejarlo a la escuela a él y me decía él fue el que me dijo de chamaco me dijo mira ahí vive roberto pulido y jove pulido y siempre mirábamos el autobús los dos autobuses y yo le decía chivo o sea nomás miraba la casa de lejos quién se iba a imaginar don roberto que yo lo iba a tener aquí en esta mesa con un canal de youtube y entrevistándolo oígame es un honor es un placer pero mira escucha tópese tópese toda toda la piedra que adorna todo lo que está diciendo la barra de la cerca y mi casa esa piedra de la casa vino de la palmita de nuevo león pues ese buena palmita le encanta la palmita un aplauso para la palmita y un saludo para toda la gente de la palmita sí me traje como quien dice algo donde vienen mis raíces es algo mucho muy importante María Amanda Gómez la dueña de la H.I. en aquel entonces ella me ayudó porque no me cobraron nada entonces yo hice una fiesta ¿todavía está viva ella? no ya apareció ¿hizo una fiesta? hice una fiesta ahí en el rancho y me llevé a los dodeños a un Ramiro Cavazos no y luego también me llevé a Paloma del Gorrión ay papá José Manuel Berrial de Brosby y los clásicos y no me recuerdo ni haber pasado el puente hermano ok porque le puse una para un laboril y el gordo y el gordo ¿dónde estaba? porque el gordo después usted le aventó el saxofón al gordo allá está el gordito en otra mesa el gordo era mi ingeniero eras ingeniero lo único que de repente uno de mis compañeros que ya le dije tú vas a tocar el saxofón hey espérenme tú vas a tocar el saxofón ole entonces el gordo tocaba el tenor y mi hermano flaco tocaba el alto entonces porque originalmente primo mira eso fue lo que yo estudié cuando yo era solista con la sinfónica también con la banda porque en aquel entonces chiva o sea tenía tenía más un poquito más de tiempo y cosas así pero en aquel entonces me acuerdo con los gorreones del Chapo Chico casamos a hablar con ellos en California y un comentario que dijo uno de sus hijos dijo oiga usted ¿tocaba para California? pues sí ¿usted toca el saxofón? sí entonces le dijo te le dije le dijo otro hermano de él ¿qué pasó? dijo hombre dijo ¿sabes qué? un día llegó papá dijo de una gira vino con papá a visitar los otros chiquillos y dijo uno de ellos dijo oye dijo allá en California en California un huerco pocho dijo muy lleno por saxofón dijo ya no es fe oiga ¿qué fue lo que me estaba contando de que los músicos panzones o cómo era lo que me estás diciendo? no 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 te estoy diciendo ese ratito que tú querías pedir que esto que el otro lejichiga tienes panza de músico porque estábamos tocando una vez nosotros una una boda ahí los Ramones de Nuevo León y los los champutaban las señoras ahí haciendo las tortillas y yo tocaba en el donce con mi tío Leonel entonces a la tercera paso que pasó un chabaco muerco pese de músico y le vi y dijo señora ¿qué pasó? dijo ay don Roberto disculpe es que aquí los músicos si no se mueren de hambre se mueren de arcos mire hay mucho que hablar con usted yo digo que vamos a hacer una parte número dos ¿verdad? hacemos otra entrevista con usted yo sé que tiene su tiempo corto quiero agradecerle infinitamente pues el haberme dado esta oportunidad porque como le comento yo conocí allá en la escuela conocí su casa y siempre decía yo mira ahí está Bobby Pulido Roberto Pulido y nomás oía las canciones pero jamás me imaginé que iba a estar aquí yo sentado en una mesa entrevistándole a usted con un canal y con mi hijo ahí atrás de las cámaras que él también hace entrevistas a los músicos pero te voy a decir una cosa primero gracias a Repito Garza de Fora de YouTube oh se aventó mira vamos haciendo esto ¿no? aquí está mi compadrito vamos haciendo esto ¿no? ajá primeramente Dios vamos a conseguir en otra ocasión ajá muerto muchas gracias muchas gracias muchas gracias a mi contrario despídete aquí de la raza por favor muchas gracias vamos a cerrar mis amigos pues Chihuahua ha sido un placer enorme haber estado con ustedes a través de este canal y con la presencia de este ícono de la música tejana yo le digo ícono porque realmente pues oye cuánto tiempo tiene de estar cantando la música tejana ¿sabes qué primo? mira mucha gente me tienen de esa manera es agradecido agradecido mira agradecido con el de arriba pero con el de Mazatrío una estatua que hicieron de mí allí allí en Edimburgo y luego también hay Roberto Vela High School hicieron nombraron la de todo bajo mi nombre y como le dije yo al público esa vez allí esto no fue hecho nomás por mí por ellos y por ellos mis maestras estos que sabían que de lo que les pasaba de cosas así y mis compañeros de música que creían en lo que estábamos haciendo muchos de ellos ya están en el cielo que les doy las gracias y a mí me temo también yo esa noche que dedicaron el edificio te voy a decir una cosa mi hijo Bábia cantó conmigo y mi hija Alma también cantó conmigo mis hermanos también fue una noche increíble fue una noche que nunca se me va a olvidar mi madrecita en aquel entonces ella estaba en un nursing home y dijo mi hijo yo voy a ir también en ambulancia la llevaron fue una noche que nunca se me va se me va a olvidar chavas fíjate antes de que se me olvide tenemos tantas gentes yo quisiera nos darle salud mencionar y nos darle salud si ahorita por lo pronto se me viene a la cabeza un compañero que yo conocí Dan Díaz que ahorita el señor ese está conviviendo como mencionado parte de la ciudad de Irunurgo es un chavo que yo conozco de muchos años tu hermano uno de los artistas estuve estuve platicando con él y si es cierto mandamos un saludo a Dan Díaz y ojalá que gane buenos días dígame buenos días aunque sean las 8 de la noche ay papá bueno mis amigos pues vamos a hacer una parte 2 que le parece se compromete conmigo topese ok aquí mismo la vamos a hacer ok y como usted dice pues a lo mejor con la guitarrita y haciendo capela algo ahí algo bonito ando borracho como no lo hice copa tras copa como va esa me gusta esa ando borracho más lo bueno es que no cae pues eso es bien pues eso es bien la fuerza de mi vida este ya lo traigo herido porque la vida jamás lo vas a ver vamos a mandar un saludo al flaco a su hermano y vamos a mandar un saludo al gordito que está aquí con nosotros en otra mesa lleva como 5 costillas 4 pollos enteros una costilla de borrego no me comió el gordo que cállate la boca ya mandaron una reca para que se lo lleve porque se gustó retegordo y ya se tomó como un 24 cerveza también mi compadre bueno mis amigos pues ha sido un placer haber estado con este señorón hombre yo creo que también mi hijo pues está contento de que hayamos tenido esta entrevista que pues ya la teníamos pescándolo luchándolo cazándolo por mucho tiempo y al fin llegó por acá quiero agradecerle bastante quiero agradecerle también a Lupito al dueño de 492 restaurant que tienen una sucursal allá en Panview por la 492 al norte antes de llegar en la mía 3 las mejores costillas de borrego de res de puerco pollo brisket decía mamá mi hijo con hambre se comen hasta las piedras y los palos hasta los huesos oiga yo antes con mis hermanos yo rechupaba los huesos había caldo de pollo y le dejaban carnita y hoy día comen alitas aquí y yo también repaso los huesos eso no es cosa del otro mundo entonces muchísimas gracias quieren mandar un saludo a su gente oiga un saludo para sus seguidores que Diosito me los bendiga y no se nos olvide que no se nos olvide si acaso no se han vacunado por favorcito póngase la vacuna muy importante vamos a dar tiempito que venga por aquí la güerita que nos atendió también muy bien la dueña ¿cómo se llama? para hacer Alice algo así nos atendieron muy bien de maravilla la comida pues ya está en su lugar se la llevaron les pusieron una buena porción para que vayan a probarla si acaso ya se fue si acaso se fue pues le dejamos un saludo queremos agradecerles una vez la próxima a verlo traemos para que venga a la búsqueda no pues va a haber una parte dos ahí viene ahí viene una parte dos si no a la próxima vez a lo mejor hasta les hemos que cantar una canción si porque hay mucho que hablar aquí viene ya siéntate que se siente ahí contigo también vente siénteme acomódense aquí más para que digan adiós a ver si alcanzas a salir ahí este ingeniero se está aventando el día de hoy quiero agradecerle a que venga a los suplirme por lo que te sientas aquí mejor porque yo ahí está con esta cámara bueno despídase ahí quiero algo muchas gracias a ustedes por la oportunidad que nos dieron de formar parte en este en este corte de cordón pues ahí están las cámaras para que le dieran algo a ustedes gracias por todo gracias por traer a Roberto muchas gracias por todo aquí estamos para servir lo que se les ofrezca para que vengan a probar nuestras carnes aquí asadas hechas con pura leña de mezquites aquí los esperamos en español estamos muy agradecidos a todos los que vinieron durante el lunch we are very excited for what's to come we'll be here we'll be expecting everybody and it's going to be a great outcome thank you bueno mis amigos de parte de los callejeros reciban un saludo muy especial ahí está nuestro canal se llama los callejeros denle like compartan por favor y púchenle al botón ahí de la campanita un saludo gracias señor gracias chao chao aplausos 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 y púchenle al botón y púchenle al botón en la campanita y púchenle al botón Gracias por ver el video.